Vamos a escuchar un poquito Vamos a poner un sonido distinto Creo que tiene muy buena respuesta El volumen es alto Podemos hacer una prueba con otro equipo Vamos a comparar con otro producto Que consideramos que es competidor Y ver si el desempeño es similar Vamos a compararlo con el Lecato Aquí está el receptor Aquí está el transmisor Encendemos, encendemos El encendido en este otro producto Es un poco más incómodo, no me encanta Ahora, vamos a ver Ahora comparemos con otro más Así es, como no tiene mute Este cuando cortas hace ruidos extraños Vamos a comparar con el Positive Grid Spark Link Como pueden ver, este es el transmisor Y este va aquí Lo prendemos El botón de encendido del Spark Link No es algo que me guste o me encante tanto Pero Miren, no tiene función mute Y entonces hay ruidos extraños y cosas Aquí está Ahí escucho la guitarra con algunos problemas Vamos a regresar Al Que nos compete en esta ocasión Este es el Dc Este es el transmisor Abrimos el canal Abrimos el canal Es más, voy a tener esto con el Muting No suena Quito el Muting Y ya funciona Creo que esa función mute Me gusta Y es muy práctica Y es muy práctica Y es muy práctica Creo que hace muy buen trabajo No desmerece al lado de los demás Todo el M desmerece al lado de los demás